Música Es la segunda ciudad en Latinoamérica donde se hace, eso es bien interesante porque muestra el interés que tienen los promotores internacionales de usar ciudades emblemáticas que hoy día están teniendo mucho éxito en el mundo. Yo creo que es importante, acá hay expresiones artísticas buenísimas y muy divertidas además, o sea que se pueden exponer, la conocí en el, una de ellas la conocí en el taller de un amigo, que está por acá, y la verdad que me pareció muy divertido porque es una muestra que se da solo en ciudades así de las más importantes, o sea, eso es lo interesante, que Perú está vivo, que en la ciudad de Lima está viva. Más importante es que cada una de las pinturas representa algo. Representa algo, o sea, acá tienes la ciudad, digamos, de una perspectiva urbana, más allá tienes temas artesanales, como un totorito de Tupucará, otras tienen presentaciones de la modernidad, del arte moderno nuestro, la parte chicha, la parte, todas esas cosas bonitas que somos nosotros. Yo creo que el arte es indispensable en una sociedad, sobre todo como la nuestra, que es una sociedad con mucha información cultural, digamos que somos un país que en cada zona hay una cultura muy rica, entonces hay mucho por expresar, aunque no seas artista, hay mucho, mucho en ti que puede plasmarse en una creación artística, así que para mí es súper importante que hayan este tipo de eventos, cuando a mí me invitaron y me informé del asunto, me pareció genial, porque esto no es sólo un encuentro para artistas que se dedican al arte plástico, por decirte, sino es para gente que quiera pintar y en este caso te dan la opción de que sea una vaca. Y cada uno, como verás en esta, cada persona ha creado un diseño de acuerdo a su vivencia, yo he hecho una vaquita con su faldita y con sus florcitas andinas, entonces es una vaca medio andina, contemporánea, moderna, y creo que es súper importante que nos juntemos y hagamos presente este encuentro, que se sepa, porque ya las vacas están pintadas, pero ahora lo que nos toca es simplemente que la gente se informe y que sepa que realmente esto es algo que motiva el arte urbano. Creo que el arte es indispensable para cualquier sociedad, porque fomenta la creatividad y la creación, el ser humano es indispensable para vivir feliz. A toda la gente, a toda la gente, a la familia, a los padres, hijos, sobrinos, amigos, si ven una vaca por la calle no se asusten, no es una vaca disecada, es una vaca que forma parte del caupare. ¡Gracias!